En el 2011 me mudé a Puerto Rico y digamos que en este proceso de mudanza, de salir de mi país, de estar lejos de mi familia, de un poco ponerle una pausa a mi carrera en Cuba, aparece un tiempo en el que me dediqué a escribir y a recopilar vivencias que se volvieron canciones y que hoy son parte de este disco que se llama Planeta Planetario. Planeta Planetario es un disco pop alternativo, es un disco que fusiona géneros caribeños, géneros latinos, tiene un poco de folk también, tiene un poco de pop, un poco de hip hop. A mí me gusta mezclarlo todo, además de que tengo la suerte de trabajar con un productor que yo creo que es especialista en este asunto, que es Eduardo Cabra. Yo creo que su trabajo se caracteriza mucho por poder unificar toda esta cantidad de géneros y de propuestas y llevarlos a un gran todo. Si tú quieres rollear, dale, sale pa' la calle. No dejes que te lo cuentes. Si tú quieres rollear, dale, pégate a mi conga. La mayoría de las composiciones son temas míos. A mí me gusta mucho componer a cuatro, incluso hasta seis manos. Tenemos composiciones en este álbum de artistas cubanos que quiero muchísimo, que son grandes amigos, como por ejemplo Carlos Varela, Kelvijo Ochoa, Telmaris Díaz, que es una cantante de hip hop que admiro y que quiero mucho. Dazari Kumar, que es un rapero cubano radicado en España. Está también un compositor argentino, Sebastián Paz. Y coautoría es, obvio, con Eduardo Cabra, que es productor del disco. Pero la mayoría, la base, son temas míos. No soy fácil de engañar con cuentos. Voy a revisarte de vieja cabeza sin prisa. Y vamos a empezar por la camisa. Otra realidad es un homenaje a las intérpretes del feeling de mi país, de Cuba. Es un tema de amor, pero es un tema también de desamor. Es un tema que habla de encontrar siempre un después. Las cosas, específicamente en el amor, siempre pasan de alguna manera para enseñarnos y para hacernos crecer y para hacernos mejores personas. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Me puedes buscar en Facebook como Diana Fuentes. Me puedes buscar en Twitter también como Diana Fuentes. Y en Instagram también como Diana Fuentes. Además, está mi canal de YouTube también, donde puedes ver los videos anteriores.